¿Sientes que tu rutina de skin care no está funcionando? ¿Cuánto tiempo? ¡He sido feo! Muy probablemente estás cometiendo alguno de estos errores que te voy a contar. Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Brenda Tello, soy especialista en el cuidado de la piel y hoy vamos a platicar de un tema muy importante. Si les gustan estos videos, no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita y por acá les dejo mis redes sociales. Es muy común que tenemos a una persona que tiene una rutina, que se lava la carita, que tiene un hidratante, incluso un antioxidante en la mañana y algo en la noche que le ayude con algo extra. Pero les falla muchísimo usar protector solar. Ya sabemos que el protector es la única medida que nos protege de los efectos nocivos de la radiación solar. Si tú eres una persona que le echa muchísimas ganas a tu rutina, pero no te cuidas adecuadamente del sol, lamentablemente esto va a frenar muchísimo los avances y los beneficios que estás buscando con esos productos. Para que tú puedas usar adecuadamente un protector, guíate con el índice UV. No sirve de nada que te lo pongas a las 6 de la mañana y que ya no te lo reapliques, por ejemplo, al mediodía. Acuérdate que la radiación y el índice UV va conforme sube y baja el sol. En la mañanita, muy probablemente, el índice UV esté muy bajito, quizá esté en 2. Eso quiere decir que no debería de haber problemas si tú no estás usando el bloqueador solar. Pero va comenzando a subir el día y entonces, como al mediodía, el índice UV está en su punto más alto. Es cuando el sol es más peligroso porque lo tenemos encima y toda la radiación nos cae en la cara. Y luego, eventualmente, conforme va atardeciendo, el índice UV nuevamente va a ir descendiendo. Yo lo que les recomiendo es que usen el protector solar en la mañana, al mediodía y si siguen expuestos todavía en la tarde. Ojo, si tú eres una persona que tiene manchas, melasma, hiperpigmentación posinflamatoria, lentigos o antecedente de cáncer de piel, sí debes de ser muy disciplinado o disciplinada con esta forma de aplicar el protector solar. Por otro lado, si tú realmente no tienes un problema, aún así es bueno que te cuides. Pero si por X o Y se te complica, yo te sugiero que te guíes con el índice UV y que lo apliques, por ejemplo, en la mañana como a las 9 de la mañana y luego como al mediodía, pues para que estés protegido en las horas donde el sol está más intenso. Por supuesto, si tú haces actividades al aire libre o, por ejemplo, estamos en esa temporada del año en la que hay mucho sol, por ejemplo, como a las 4 o 5 que todavía hay mucho, mucho sol, vale la pena que te lo apliques para que así estés protegido durante todo el día. Después, puede ser que tú tengas una muy buena rutina y además te cuidas muy bien del sol, pero tu alimentación es pésima o comes mucha azúcar. Tristemente, el consumo de azúcar no es bueno para nuestro organismo, para nuestra salud en general y tampoco para nuestra piel. Incluso está implicada en un proceso que se llama glicación, en el cual nos genera envejecimiento prematuro. Altera nuestras fibras de colágeno y de elastina, lo cual se va a ver manifestado en una piel que se va a arrugar más, en pérdida, digamos, de la turgencia de la piel y en que eventualmente se nos noten más los signos de la edad. Además de que, por supuesto, nuestro sistema no le hace bien y nos puede predisponer a tener resistencia a la insulina, problemas metabólicos o diabetes. Por lo tanto, si tú tienes una buena rutina, pero realmente no estás comiendo de una forma saludable, pues no le estamos sacando el mayor provecho y estás dañando tu organismo de otra forma. La mejor medicina son nuestros hábitos y lo que comemos. Siempre debemos de tratar de alimentarnos de una forma saludable, cumplir con nuestros requerimientos, con nuestras vitaminas, proteína, todo lo que necesitamos para estar saludables. Y en la medida de lo posible es alejarnos de azúcar, de ultraprocesados, que son alimentos que pues no tienen nada benéfico para nosotros, que yo sé que a veces está imposible, pero al menos podemos tratar de consumirlos poco y siempre guiarnos con un profesional. De repente a veces creemos que estamos comiendo muy bien, pero en realidad no. Yo le sugiero siempre ir con su nutrióloga de confianza para que si tienen alguna duda, pues lo despejen con ella. No dormir o dormir muy mal. El sueño es el momento en el que reparamos, en el que nuestras células como que agarran energía, en lo que la piel se va recuperando, se va replicando, el cabello crece. O sea, dormir es algo muy importante para nuestro descanso y para muchos procesos hormonales y metabólicos. Si tú eres una persona que se desvela mucho, que no duerme bien, es importante que te atiendas esto. Incluso hay especialidades que se dedican a ver el sueño, que les recomiendo por supuesto si tienen insomnio, si tienen estrés, si tienen ansiedad, busquen un profesional que los ayude con esto. Y entrando también un poquito a lo de dormir, algunas posturas que optamos al dormir nos arrugan más. Porque la almohada de repente nos pega en la cara y entonces tenemos estas arrugas que se van marcando por la forma en la que dormimos. Lo ideal sería dormir así, como vampiro. Yo sé que es muy difícil, o sea, por ejemplo, yo no puedo. Pero podemos buscar quizá alguna almohada que nos ayude a que la postura no sea la misma. O tratar de estar cambiando de posición para que no siempre estemos sobre un lado. En fin, poco a poquito, pero solo les quería contar que también la forma en la que dormimos nos podría llegar a acentuar algunas arrugas. Otro motivo por el cual no estás viendo la gran cosa es que quizá tienes activos o productos, pero no es una rutina especial o personalizada para ti. Muchas veces vamos a alguna tienda y nos compramos un kit de productos que ya vienen hechos. Ojo, esto no es malo necesariamente. Al contrario, creo que si es un kit básico está muy bien. O sea, un limpiador, un hidratante y un protector solar, por ejemplo. Pero puede ser que tú solo estás con eso y que no estamos viendo las necesidades específicas de tu piel que podemos llegar a encontrar en otro producto. Aquí la recomendación es siempre tratar de conocer las características de tu piel, identificar qué es lo que tú quieres. ¿Quieres mejorar la hidratación? ¿Quieres prevenir manchitas? ¿Quieres prevenir arrugas? ¿O tienes la piel sensible y es muy reactiva? ¿Quieres calmar la piel? O sea, siempre debemos de identificar qué es lo que nos va a beneficiar más para poder incorporarlo a nuestra rutina e idealmente con supervisión de un dermatólogo, ¿verdad? Pero yo sé que a veces esto es difícil. Entonces puede ser que si tú te sientes estancada con tu rutina, pues puede ser que realmente no estás usando lo que realmente le va a traer un beneficio a tu piel. También está la clásica persona que invirtió, que estaba muy motivada, que tiene ya sus productos, pero que siempre se le olvida ponérselos. Aquí debemos de ser, pues, ser realistas en el que no podemos tener una expectativa maravillosa y no hacer las cosas. ¡Mis ahorros! Recuerden que el cuidado de la piel no es algo que empieces a ver en el día cero, en el día uno, en el día dos. Muchas veces el beneficio de tu rutina lo vas a ver a futuro. Tu yo del futuro te lo va a agradecer. Pero obviamente dale chance. O sea, en el momento puede ser que no notes la gran cosa. Lo que sí tienes que notar al inicio de tu rutina es una piel más hidratada, más suave, que resiste. Ese es el objetivo a corto plazo, ¿no? Que tu piel se sienta suave, que se vea linda, que se vea hidratada. Pero poco a poco con el tiempo es cuando comenzamos a ver al paso de las semanas o incluso meses que si te estás usando un agente activo para manchitas, pues, vas a notar tu piel más uniforme. Que si estás usando algo antiarrugas, que vas a ver la piel más hidratada, más turgente y eventualmente, pues, obviamente vas a tener menos arruguitas si es que te cuidas mucho y que también te cuides del sol. Entonces debemos de ser constantes para poder observar todos esos efectos positivos de una rutina. Ahora, productos en mal estado o contaminados. Probablemente, si tú eres de esas personas que pierde la tapa, que tiene la cosmetiquera un poco sucia, que dejas tus productos en el sol, todo eso puede afectar la calidad de tu producto y de las cosas que te estás echando en la cara. Entonces, ojo con eso. Siempre hay que tener mucha higiene con nuestros productos, tenerlos bien tapaditos, checar caducidades y todo. Si los vamos a guardar, no necesitas un refri de skin care o cosas así. Pero si vives en un lugar con temperaturas muy altas, siempre procura tener tus productos en un lugar donde esté en la sombra, que estén frescos. Bueno, incluso en estos casos, si es una temperatura en realidad demasiado caliente, pues podrías meterlos al refri por precaución. En fin, o sea, estos detalles también importan. Entonces, puede ser que tú cuidas mucho tus productos y eres constante y todo, pero no cuidas tus brochas o tus esponjas o las cosas con las que te aplicas tu skin care. Ojo con esto. Recuerden que todo va juntando microorganismos, polvo, cosas así. Entonces, es importante que todas las cosas que tengan contacto con tu piel, ojos, estén limpias. Idealmente, después de cada uso, con una toallita o con un trapito limpio, cosas así. Puedes limpiar tu enchinador, limpiar tus brochas, lavarlas al menos una vez a la semana o si no te da tiempo, lo que sea. Hay productos especiales que nos pueden ayudar a limpiar la brocha. O sea, de emergencia está bien, pero recuerda que sí los tienes que lavar. Y cuando los laves, las debes de poner a secar en un lugar, pues que se sequen bien para que tampoco junten humedad y de repente les pueda crecer un honguito o algo así. El punto con esto es que debemos de cuidar todos los instrumentos o los accesorios o las cositas que usamos para complementar nuestra rutina del cuidado de la piel o maquillaje. Remedios caseros. Yo sé que esto siempre va a ser un tema controversial y lo hemos platicado antes. No todo lo natural es malo, pero recordemos que también no por ser natural, a fuerza te va a mejorar o va a tener un efecto benéfico en la piel. Muchas veces los productos naturales tienen sustancias que también pueden ser irritantes. Y a nosotros como dermatólogos, del otro lado de la moneda, nos toca ver todos los casos de dermatitis irritativa, dermatitis por contacto, que puede generar aplicar comida o plantas en la cara. Entonces, ojo con esto. No todas las mascarillas, porque obvio hay de mascarillas a mascarillas, pero no es lo mismo ponerse quizá una mascarilla de yogur o una mascarilla de linazo, una mascarilla de miel, que ponerse limón con bicarbonato o jitomate molido con bicarbonato. ¡¿Qué?! No hagan eso, tengan mucha precaución. Además, recuerden que todas las cosas que se hacen en casa no tienen conservadores. Por lo tanto, desde el momento en el que lo dejas, comienza a haber replicación de microorganismos, virus, parásitos, hongos, bacterias, y todo eso te lo puedes llevar a la cara. O sea, eso es algo muy importante. Los conservadores en los productos tienen su razón de ser. Que si tú me dices, bueno, es que yo me hago una mascarilla de linaza, la uso y tiro lo que me sobró y la vuelvo a hacer si la necesito. Bueno, está bien. Solamente hay que tener en mente que muchos productos naturales pueden tener propiedades, por ejemplo, antiinflamatorias, antisépticas, antibacterianas. Puede ser que lo tengan, pero al final no es el tratamiento médico de una enfermedad de la piel. Si tú de repente dices, pues a mí me gusta, no me echo daño, me la pongo de vez en cuando y soy responsable con su uso, ok, está bien. Pero por favor, no se vayan a confundir de que si tienen acné, si tengan rosácea, que se quieran poner este tipo de productos caseros, porque muy probablemente solamente van a perder el tiempo, que es muy importante para poder instaurar un diagnóstico y un tratamiento apropiado. Si tú tienes una enfermedad de la piel, va a ser necesario que vayas a consulta porque una rutina que viste en redes sociales o en un Get Ready With Me o que te recomendaron en una farmacia no va a ser suficiente. Claro que hay cosas que nos pueden ayudar, que son de venta libre, que uno puede seleccionar, pero tristemente si estamos hablando de una enfermedad de la piel, aquí se requiere más cosas, incluso a veces hasta investigar algunos asuntos que tienen que ver con tu salud en general, cuestiones hormonales, cuestiones metabólicas. Entonces, por favor, solo tomen esto en cuenta, que si hay una enfermedad en la piel, lo ideal es consultar. Y si tu piel es sana, por supuesto, pues simplemente sigue estos tips, no cometas estos errores para sacarle provecho a tu rutina y a tus productos. Cuéntenme en comentarios si ustedes tienen alguno de estos pequeños errores y vamos a platicar más al respecto de sus dudas. No se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita, por acá les dejo mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!